Con ustedes, en la Alcobre Azul, Pedro Guadalupe Ramos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, muchos de los saludables. Hola Sol, Ciudad de México, tanta gente alrededor. ¿Cómo se siente Pedro? Sinceramente muy agradecido, muy emocionado, nunca había en todos los lugares así, con tanto espetáculo, muy agradecido. Y además de todo alrededor del escenario, backstage también, hay mucha gente sonando desde DJs, urbano, urbano, una música muy interesante también. Lo tuyo, ¿cómo lo vas a presentar frente a esos géneros? Pues yo humildemente no hablo, pero escuchen mi grito, o sea, y... ¡Ahhh! 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 ¡Qué belleza, qué honor tenerte acá! Súper guapo, como siempre, una vueltita por favor, mira nada más. ¡Miren, miren, miren! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Si las tres puestas entonces! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estaban ahí! ¡Ya estaban ahí! ¡Van a hacer una foto por favor para toda la prensa! ¡Estamos grabando ya a Pedro y están acá en el evento 40! ¡Ahhh! 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 ¡Cámara! 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 ¡Derecha, Amar! ¡Acá derecha! ¡No! 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 ¡No!